Hola, soy Rina Miranda con Miami Residential Group. Hoy quiero presentarles el exclusivo edificio de condominios llamado Le Park a Brickle Residences, uno de los edificios más modernos en el área sur del distrito de Brickle. Este condominio ecológico estilo boutique se estrenó en el año 2016 y ha sido desarrollado por Alta Developers, una empresa constructora de condominios de alta calidad, edificios boutique y comunidades de casas en distintas partes del sur de la Florida. El diseño arquitectónico de la torre fue concebido por el prestigioso Luis Revuelta en Archiplan Architects. Este presenta un diseño postmoderno y minimalista con balcones y ventanales de vidrio y una fachada muy contemporánea. Las 128 unidades de Le Park a Brickle Residences se distribuyen solamente en 12 pisos. Tienen un diseño innovador, incluyendo techos altos en muchos casos, con vistas muy agradables al parque y la ciudad. Además, los residentes disfrutan de amplios balcones electrodomésticos de bajo consumo, puertas corredizas de vidrio de alto impacto, pisos cerámicos de diseñador importados y muchísimo más. Las configuraciones de apartamentos van desde estudios que comienzan en 53 metros cuadrados hasta tres habitaciones en más de 167 metros cuadrados. Le Park a Brickle Residences redefine el concepto de vida de lujo, con áreas comunes de primera categoría. Como seguridad a las 24 horas, gimnasio de última generación, salas de conferencias y entretenimiento, piscina, almacenaje, garaje privado y mucho más. La ubicación es muy conveniente, ya que vivirá a pasos del corazón de Brickle, con las mejores opciones gastronómicas, tiendas de lujo, bares y muchísimo entretenimiento. Un punto muy importante a destacar es que se encuentra a pasos del Parque Simpson, con más de 160 especies de plantas a la vista, además de la recientemente estrenada escuela Matter Academy para alumnos de Middle y High School de la comunidad de Brickle. Para obtener más información sobre el Parque at Brickle, como precios, fotos, planos y demás, encuentre un link aquí abajo. Y por supuesto, no duden en contactarnos dejándonos un mensaje aquí abajo o llamándonos directamente. Asegúrese de darnos un like y suscribirse a nuestro canal para mantenerse al día de todos los edificios de lujo de Miami. Gracias por su tiempo y que tenga un día maravilloso.